...por Cris y Tupac San Juancho. ¿Ganas hoy o ganarás mañana? Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos, AJ. Continuamos con nuestra receta el día de hoy, Nelson. Vamos a colocar... Colocar harina. Harina. Bastante harinita. Harina. Una media taza. Media taza de harina. Harina común. Oye, ya al ojo nomás le haces, ¿no? Harín, bombín, cornetas. Media taza, ting, le pone a media taza. Clarín, bombín, cornetas, bombo, trombón, dice por ahí, ¿no? Un poquito de polvo de hornear. ¿Polvo de hornear cuánto? O por media cucharilla. Media cucharilla. De polvo de hornear. Ya. Y ahora va la sal. ¿Ya? Sal a gusto. No le hemos colocado sal en nada. En la origen, en la origen. Recien ahorita. No, no cuando hemos hecho la... No cuando hemos hecho ni la quinoa ni nada. Y un poco de agua. Y vamos a ir formando nuestras torrejitas. Ya depende de cada uno. Algunas personas les gusta que tenga mucha más harina y sea más sueltita, digamos, la torreja. O a algunos les gusta que sea un poco más consistente. ¿Eso depende del agua? Depende de la cantidad de agua y harina que vayamos a colocar. Esa masita que se está formando. ¿Cómo? Esa masita que se está formando. Se está formando. Vamos a añadir un poco más de agua y harina. Ya. Ya. Entiendo cómo vayamos a querer que sean nuestras torrejitas. Ya. Sencillo. Ya saben. Fácil, sencillo, económico. Manuelito, ¿tú en casa qué haces para desciclar? ¿El agua, la basura, cepadas, vivos, botas, todo? Te cuento que en casa... No, no, no. Las botellas, sí se las aplasta. Las botellas, ¿tú? Se las aplasta igual que el aceite. Y el aceite se recicla también. Es decir. El aceite de cocina también se recicla. ¿Cómo? Y hay empresas que también vamos a tratar de conversar para que nos digan qué hacen con ese aceite. ¿Qué pueden volver? ¿Cómo nosotros tenemos que desecharlo? Porque tenemos la mala costumbre de que terminamos de freír, digamos, nuestro pollito y directamente al caño. ¡Oh, eso es malísimo! ¡Malísimo! Contaminamos un montón. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca en botellas y se coloca esas botellas de aceite. Botellas, peta, obviamente, dándolos en una segunda vida útil. Y se coloca fuera del basurero, fuera del contenedor, para que los recicladores las lleven. Pero eso es garantía de ponerla afuera. Tiene que ser. Porque vienen la gente, los perritos. No, los perritos no tocan el aceite. Eso te lo aseguro. Pero sí, hay empresas recolectoras que también tienen una llamadita. Mejor una llamadita, ¿no? Hay empresas que te recogen de tu casa. Claro. Yo reciclo papel, así, papel, periódico. Claro, claro. Bien, a tu casa, aquí está. Gracias, chao. Listo, ¿verdad que sí? Facilísimo, ya saben, vamos a dar igual tips, perdón, para reciclar en la cosa. Las tres R's del reciclaje. Reduce, reduce, reutiliza y... Reduce, reutiliza, recicla. Le dice, reduce, reutiliza y vamos a ver la tercera R. Mientras tanto, lo que... ¿Para qué pregunto? ¿Para qué pregunto? Si no, se va a ver, ¿para qué? Lo que sí sabemos es que Héctor nos va a preparar unos deliciosos cafés con la máquina que tiene ahí. A ver, contanos, Héctor. En la siguiente les voy a preparar un puré que van a quedar encantados, pero con ese puré. Ahora lo que tengo para ofrecerles en esta ocasión, miren, por favor, está fantástica esta cafetera. Se ve buena. Sí, claro, para que tú lo puedas aprovechar, para que tú la puedas tener no solamente en tu casa, sino donde más te convenga. Porque Jevero Limitada, distribuidores oficiales de la marca Oster para Bolivia, pensando en que sus clientes se proponen vales de compra, pedidos de compra para empresas, entidades y también instituciones. En sus tres sucursales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para nosotros siempre es importante brindarte la mejor opción de compra. Tenemos descuentos especiales y brindamos una atención personalizada. La garantía es de un año y contamos con servicios técnicos autorizados en toda Bolivia. Bolivia, lo que tengo ahora es una cafetera Primalate 2 Oster, es una experiencia sin igualar. Así que de pronto quieres un café intenso, quieres algo más auténtico, es lo que te ofrece justamente nuestra cafetera Oster Primalate. Ahora se maximiza más en su segunda generación, esta es la BVSTM6601, un desempeño superior, máximo rendimiento y poderosa. Así que ya lo sabes. Así que ya lo sabes. Hace un juguito en casa, por ejemplo, de una fruta natural. Y si te compraste la gaseosa, botellita personal, lávala, reutilízala para llevarte agüita, tu té, lo que gustes. Exacto. Puedes cortar y hacer manualidades, no sé, hay mil cosas. Y reciclar que es para las... O compras estos. A compras estos. Un botellón. 10 pesos. Exacto. Exacto. Listo. Reducir. ¿Verdad? Al hacer compras es bueno reducir. Totalmente. Va a tener necesito esto, a ver, ¿puedo, puedo proveer, puedo hacer el fresquito en la casa, puedo no comprar esto? Totalmente, totalmente. Bien, bien, ahí están las torrejas. Las torrejitas las vamos a ir colocando, ya saben, a que vaya cociéndose. El arroz por aquí lo tenemos, las verduras que tengamos en casa quedan bastante bien. Las que tengamos, lo que sí les aconsejo, la zanahoria con la quinoa roja tiene una combinación espectacular. La zanahoria es dulce, la quinoa roja tiene un sabor un poco más potente, así que van a ir equilibrándose la poca. Al no tener carne, ¿quiénes van a comer hoy día? A ver, ¿quiénes van a comer? Ya, ya tengo, ya tengo, ya tengo las torrejitas. Nadie quiere aquí. ¿Sabes qué? Esto se va para la producción de nuestro noticiero de mediodía. Sí, yo he escuchado, yo he escuchado. ¿Qué? Sale de su cuarto. Salió, salió del escondite. De su batonera, de su cuevita. Yo te he dado la idea, yo te he dado la idea. Vamos a ver. Para ella, me parece muy bien, hay para todo, lo único que sí les digo, obvio, saca a su cabeza para dar un comentario y se vuelve a meter. Tenemos aquí las personas con complejo de escondite, ¿no? Héctor de la nada, ya sabes, está así, chao. Igual Héctor tiene su esquilita, ¿no ves? Ah, sí, detrás, sí. Vamos a ir hablando de las esquilitas, chicos. Me quedo haciendo las tornejitas, se va para quien guste, algo saludable, algo bueno. Pero sí te han pedido las de producción de nuestro noticiero. Producción de nuestro noticiero, eso se va para ellos. Vamos, ya no, mucho más. Si tengo mi destina, te has pasado. Todos veros, la cocina, luego lo arreglamos. Este sector fue auspiciado por... Gbero Limitada, importaciones y representaciones. Cris y Tupac San Juancho, ¿ganas hoy o ganarás mañana? Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos, AJ.